Muy buenas tardes compañeros, feliz inicio de semana para ustedes y la situación del agua se ha agravado incluso en los hospitales. Hemos hecho un recorrido por el hospital Molina Martínez y también por algunas colonias de Zoyapango, si bien el servicio ya se está rehabilitando en algunos municipios como Yotuxtepeque, Cucatancingo y mexicanos. Sin embargo, en estos sectores que les he mencionado de Zoyapango, la situación todavía no se normaliza. Veamos la nota. En un día normal, en este hospital circulan más de 2.000 personas, entre pacientes internos, empleados y quienes llegan a consulta, por ello la importancia de mantenerse abastecidos de agua. Ante la suspensión del servicio, además de la cisterna, tienen estos barriles. Tenemos una cisterna de 480 metros cúbicos, la cual nos dura aproximadamente entre día y medio a dos días para poder abastecer el hospital. Y es ahí donde hemos recibido el apoyo tanto de ANDA, del Ministerio de Gobernación. Quienes tampoco la están pasando bien son los habitantes de la colonia Los Ángeles de Zoyapango. Todo el año nos ha faltado el agua porque nosotros no lo sube de allá para acá. Esta suspensión solo ha agravado más su situación. Dicen abastecerse con agua lluvia. Nosotros todo el tiempo hemos comprado o han venido a repartirla. ¡Las pipas, señores! Desde el anuncio de la suspensión, las pipas, tanto de la alcaldía de Zoyapango como del gobierno, han llegado sin falta, dicen los afectados. La situación está dura y ahora con esto de que no notan el agua, dicen, pero nos bañamos, vea, porque nos bañamos. Esperan que con la rehabilitación de la planta de las pavas el problema disminuya. Bueno, esas son parte de las impresiones que hemos recabado en las últimas horas en la colonia de Los Ángeles de Zoyapango. Una situación que, según las autoridades, espera se vaya normalizando a finales de esta semana. ¡Gracias! ¡Gracias!